Hola niños y niñas, hoy vamos a identificar los sonidos que emiten algunos instrumentos musicales, así que vamos a observar y a poner mucha atención. Acá les traje mi caja musical donde le presentaré cuatro instrumentos musicales. La guitarra, la flauta, el tambor y el metalófono. Cada instrumento musical emite un sonido diferente. La guitarra produce sonido al tocar sus cuerdas. Y la flauta cuando se sopla. El tambor al tocar con las manos o baquetas. Y el metalófono al tocarlo con la baqueta. Ahora que escuchaste los sonidos de los cuatro instrumentos que te presenté, veremos si puedes identificarlo. ¿De qué instrumento es el sonido? De la guitarra. Y ahora, ¿qué instrumento está sonando? El tambor. ¿Qué instrumento escuchamos? La flauta. Y por último, ¿qué instrumento estamos escuchando? El metalófono. Muy bien. Muy bien. Hoy, conocimos los sonidos que emiten cuatro instrumentos musicales. La guitarra, la flauta, el tambor y el metalófono. ¿Cuál fue el instrumento que más les gustó? ¿Tienen algún instrumento musical en su casa? Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!